En el marco del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez y Adolescencia, en Totonicapán se realizó un foro denominado La Realidad de la Niñez y Adolescencia en Guatemala y sus desafíos, esto promovido por la Red de Protección. Es todas las herramientas con las que cuenta el Ministerio de Salud en sus diferentes niveles para atención a víctimas de la violencia en todas sus formas, más que todo en el maltrato infantil, violencia sexual y trabajo infantil. Según la encargada de la Unidad de Salud Integral de la Niñez del Ministerio de Salud, se hacen esfuerzos para contrarrestar el tema de abusos que sufren los niños y adolescentes. En realidad estamos tratando de realizar campañas de concientización para la prevención de la violencia en todas sus formas. El departamento de Totonicapán, específicamente en el hospital, cuenta con un comité multidisciplinario para atención a víctimas de violencia sexual, maltrato infantil y trabajo infantil, a quienes se les está capacitando constantemente a través de las herramientas, el uso de protocolo. En el Hospital Departamental de Totonicapán se cuenta con una unea enfocada a la atención integral. Sin embargo, preocupa los constantes casos que se presentan de abuso sexual a niñas. Del año 2022 se atendieron 20 embarazadas menores de 14 años y 64 víctimas de abuso sexual de diferentes edades. Nosotros como clínica en el hospital de acá de Totonicapán y en 44 hospitales más, pues se conforma un equipo de atención a la víctima multidisciplinario, encargado de atender los casos y de darle seguimiento por un año y hasta más tiempo. Desde hace dos años se perturbó en Totonicapán la oficina de la PGN. Sin embargo, los casos que conocen en la delegación han aumentado considerablemente. En el departamento de Totonicapán y sus municipios, nuestra estadística ha ido a la alza. Tanto amenaza al maltrato físico, maltrato verbal, a integridad sexual, en todas las modalidades, incluso explotaciones y trata de personas que lamentablemente va a la alza. Desde el 1 de diciembre del año 2020, que nosotros tenemos presencia como Procuraduría General de la Nación aquí en el departamento, nuestra estadística ha aumentado en un 50%. Reporto para Canal Antigua, Edgar Domínguez desde Totonicapán.